Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y de lunes a viernes Don Mauro Zambrano Moreira de 84 años se instala en este corredor peatonal entre los pasos elevados de la avenida 25 de Julio Aunque las fuerzas ya no son como antes, saca energía porque necesita comprar medicamentos para su amada Rosita Asimismo, comprar comida y pagar arriendo en la casa Al no tener ayuda de nadie, se las tiene que ver solo Tengo que sacrificarme porque Dios a mí no hay quien me dé ningún trabajo Porque ya tengo mis años De todas maneras tengo que atender a mi señora, ayudarle en los remedios porque ella también ya es de edad Ya eran las 5 de la tarde y no había vendido mucho Sentado en su banquito de madera y en su apagada voz ofrecía sus productos A quien caminaba de un lado a otro Con miradas esquivas nadie se acercaba Al ver esto tocó meterle ánimo Con un dólar la gente podía comprar una terrenita de frutos secos o de pronto las 6 empanadas listas para freír Asimismo, machi, capinol, sal prieta o la miel pura de abeja Ya sabe, hay que seguir adelante, siempre hay que seguir, no hay que vencerse Estamos pasando una situación terrible Que no importa la edad, siempre uno debe ser responsable Don Mauro se sintió contento, no esperaba la visita del equipo de 24 horas Ya no tiene nada de la esperanza Gracias a Dios por usted y por la gente que me compra Muchísimas gracias, le agradezco Que Dios le dé salud y vida Con la ayuda se logró vender parte de sus productos Pues al ofrecerle una segunda visita, sonrió ¿Quiere que venga todos los días? ¿No vamos a jafan a jafan? No, no Este caballero trabajador es un ejemplo de vida Un hombre que se las ve difícil día a día Que pese a la llegada inesperada de los metropolitanos No importa, él se enfrenta porque según él Mientras respire y tenga vida Trabajará Alex Vargas, 24 horas